Bien, pues vamos a iniciar nuestra caminata hacia el cofre de Perote, partiendo del poblado del Conejo. Estamos aproximadamente a 3.374 metros sobre el nivel del mar, hasta llegar a los 4.250 metros. Es una caminata aproximadamente de tres horas, siguiendo una ruta que es la más corta aquí en el cofre, que los lugareños la conocen como el filo. Vamos a ir en medio de un cerro, donde del lado derecho está cañada la loba y del lado izquierdo cañada onda. Esta ruta no hay un solo sendero, como les decía, vamos en el filo del cerro, pero nunca tenemos que bajar. Del lado derecho vamos a llevar siempre cañada o barranca paso de la loba y del lado izquierdo vamos a tener cañada onda. Aquí se logró ver un poco al fondo la peña del cofre de Perote. Entonces, en esta ruta, si vemos que comenzamos a bajar, tenemos que encontrar un camino que nos lleve de manera imaginaria en el lomo o en el filo de la montaña. Aquí estamos observando un momento la peña del cofre de Perote, hasta donde vamos a llegar. Como observamos aquí, ya tenemos que seguir en línea recta. Nos toparíamos con estas paredes de piedra y tenemos que caminar hacia la izquierda para un poco descender y llegar al inicio del espinazo del diablo. Vamos a pasar un área de pinos caídos. Vamos a descender y ahí vamos a subir esa pendiente. Comenzamos el ascenso. Vamos a comenzar a... vamos a ascender los escalones del espinazo. Ya ahorita nos encontramos como a... 4200 metros 4200 metros 4200 metros 5200 metros 5200 metros 6200 metros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la una de la tarde y ya estamos en la parte alta del cofre. Nos hicimos tres horas aproximadamente del poblado del Conejo hasta la base de la montaña. Vamos a dar la vuelta un poco a la peña. Vamos a dar la vuelta. 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 Vamos a dar la vuelta.